Bienvenidos a Papelones Boricuas, edición extra y comenzamos con las noticias. Mire, el expresidente Donald Trump, ayer el FBI se le metió a mala lago a una de sus residencias y le bregaron hasta con la caja fuerte, le abrieron la caja fuerte dicho por él. ¿Qué pasa? Donald Trump en el día de hoy pide donaciones tras registro del FBI en la residencia allá. El expresidente estadounidense Donald Trump pidió este martes 9 de agosto del 2022 donaciones individuales en su sitio web para hacer frente a la caza de brujas que sufre tras el registro por el FBI en mal halago. La mansión que posee en Palm Beach, en el sureste de Florida, donde esta agencia estaría buscando documentos oficiales en una carta enviada a los sustitutores de su plataforma digital que encabezan las palabras Save America, Trump expone lo que, en su opinión, es una persecución política y caza de brujas y pide el apoyo de la gente para continuar la lucha por el gran pueblo estadounidense. Por ello, el exmandatario de Estados Unidos solicita a sus seguidores que, por favor, se apresuren a hacer una donación inmediatamente para respaldarlo públicamente en contra de esta caza de brujas interminable, dijo Donald. En busca de documentos oficiales ahora, mientras ven a mis candidatos respaldados obtener grandes victorias y ven mi dominio en todas las encuestas, están tratando de detenernos al partido republicano y a mí una vez más, señaló en una carta que repite gran parte de los presados este lunes en su primer comunicado, que son tiempos oscuros para nuestra nación. Un día después de iniciarse el registro de la mansión de Trump en Florida por agentes del FBI en busca de documentos oficiales, según The New York Times, un tribunal de apelaciones autorizó esta mañana a un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos a ceder a las declaraciones de impuestos del expresidente. Y con esto de los impuestos, la decisión del Departamento de Justicia llega un año después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenara a Trump entregar sus declaraciones de impuestos a un fiscal que investigaba sus finanzas en Nueva York. En cuanto a la versión del Times sobre los documentos que busca el FBI en Malalago, estos incluirán, entre otros, material clasificado que Trump se habría llevado consigo de la Casa Blanca en lugar de haberlo entregado al archivo histórico como manda la ley. Y el republicano afirmó este lunes que nunca antes le había pasado algo así a un expresidente de los Estados Unidos. Ahora pasando a algo que también tiene que ver con Trump. Se acuerda de Alicia Machado, la Miss Universe de Venezuela. Pues ella confesó que vomitaba hasta 35 veces por día tras humillaciones que sostuvo de Donald Trump cuando él era el presidente de Miss Universe. Dice, yo fui su conejito de India sin yo poderme defender de muchas cosas, dijo Alicia Machado. Alicia dijo que yo nunca fui una niña buleada hasta que llegó a las manos de Donald Trump. Es importante mencionar que el exmandatario norteamericano había comprado los derechos del concurso de belleza cuando Alicia fue la ganadora de dicho Seltamens. En entrevista con Jordi Rosado, Alicia, quien además escribió un libro que no se ha publicado por las acusaciones hacia el exmandatario estadounidense, está basado en cómo superó la bulimia y anorexia trónica que padeció durante casi seis años de su vida. También habló de lo difícil y traumante que fue el año tras su victoria en Miss Universe 1996 por el bullying que recibía debido a su peso. Dijo que fue algo muy horrible y que a raíz de ahí empezó a vomitar y tengo un récord de 35 vomitadas por día. Yo fui bulímica y anorexica de las de a de veras, expresó Alicia. Alicia también contó que tras su victoria realizó Viajes por el Mundo, la cual la hizo subir unas 25 libras de peso. Sin embargo, no era algo de lo que ella se avergonzara hasta que Trump y los medios de comunicación de ese entonces se burlaban de su peso, por lo cual en dicha entrevista dio un fuerte mensaje a sus retractores asegurando que ella jamás va a justificar lo que vivió, así que ella hubiese subido mucho o poco de peso. Pues entre los comentarios que recibía por parte de Donald Trump era Miss Piggy o Miss Housekeeping, así mismo la Miss Venezuela contó cómo fue que Trump llegó al gimnasio donde ella iba a hacer ejercicio sin saber qué era para realizar toda una campaña mediática hablando del peso de la venezolana. La venezolana también cuenta como ella pidió a la organización de Miss Universo que la ayudaran a bajar de peso y fue entonces que la mandaron a un gimnasio en Nueva York. El día que ella se presentó para empezar, la rutina ya estaba a más de 80 medios de todo el mundo, así como el expresidente Donald Trump, situación que la abrumó a tal punto que no quería salir del cuarto donde estaba. Sin embargo, por la presión de los medios tuvo que dar la cara. Pasando a noticias de Puerto Rico, hoy se entregó a las autoridades federales malo cínico acusado en el caso contra Wanda Vásquez. Este hombre enfrenta cargos de conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honestos. Marosini, el exagente del FBI acusado de soborno en el caso de la exgobernadora Wanda Vásquez se entregó esta mañana a las autoridades federales. El imputado, quien ofrecía asesoría a Julio Martín Herrera Bellutini, dueño de Bantredit Internacional Bank and Trust Corporation, enfrenta cargos de conspiración, soborno a programas federales y fraude. De servicios honestos y si es condenado por todos los cargos, enfrentaría una pena total máxima de 20 años de prisión. El pasado jueves, la Fiscalía Federal reveló que Rossini, presuntamente, sobornó a la exmandataria Wanda Vásquez Garcet durante las primarias de las elecciones del 2020 a cambio de 300 mil dólares. Rossini y Herrera Bellutini aparentemente exigieron la destitución y el reemplazo del comisionado de la oficina de instituciones financieras George Joyner. Pues Joyner estaba a cargo de una investigación en contra de Bantredito Internacional Bank and Trust Corporation, liderado por Herrera Bellutini. En el día de hoy también fue capturado el hombre que era buscado por el caso de la mujer desmembrada en Aguadilla. Este hombre, Dauntalichihet, el veterano pensionado que abandonó Puerto Rico a principios de mayo después de que presuntamente asesinó a Linda M. Epner Pérez, cuyo cadáver descanso se abandonó en maletas y bolsas en la casa del peregrino en el casco urbano de Aguadilla. Fue capturado en el día de ayer en Tennessee contra Jett. El juez Juan Orlando Avilés Santiago había emitido una orden de arresto con una fianza de 3 millones por cargos de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y uso de arma blanca, entre otros delitos. Wilmer Locasio, director del Servicio Federal de Alguaciles en Puerto Rico, anunció hoy la captura de Jett, quien se espera sea extraditado a Puerto Rico en los próximos días. Jett, de 53 años, posee un extenso historial de casos de robo en su natal, Chicago. Recibe una pensión de unos 40 mil anuales como veterano del ejército. Conoció a Linda cuando se mudó a Aguadilla y presuntamente le dio muerte al sospechar que ella había usado su tarjeta de crédito. El torso de la víctima fue encontrado a principios de mayo en el interior de una maleta localizada en un apartamento en la casa del perorino. Al día siguiente, la uniformada ubicó otras partes del cuerpo en bolsas abandonadas en la calle Enrique Laguerre, cerca del codreo. Bueno, y sigue temblando la zona azul del país. En estos días ha estado bastante activa esta zona con temblores a lo largo de prácticamente todo el día. La área sísmica reportó esta tarde un temblor de tierra cuya intensidad máxima se experimentó en Yauco. Se trató de un movimiento de 3.61 grados. No se emitió aviso de tsunami. El sismo tuvo una profundidad de 16 kilómetros. Ciudadanos en las redes sociales reportan que el temblor se sintió en municipios como Sabana Grande, Ayuya, Guayanilla, Yauco, Utuado, Olmigueros, Peñuelas y Ponce. Otro sismo se sintió en la zona sur de la isla en horas de la mañana de hoy, luego de varios días de actividad sísmica en esa parte del país. Según reporta la red sísmica de Puerto Rico, a eso de las 9 y 12 de la mañana se registró un sismo de 3.85 grados en Guánica y su intensidad máxima fue sentida en el municipio de Yauco. Según publicó la meteoróloga Ada Monzón en sus redes sociales desde el pasado viernes 5 de agosto hasta ayer, lunes 8 de agosto se han registrado 95 eventos sísmicos en la zona suroeste de Puerto Rico. Pasamos a... El gobernador de Puerto Rico está molesto por el tono en expresiones del presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz Vélez advirtió sobre posibilidad de otro verano del 2019 de protestas en la calle y vínculos de aseguradoras con políticos. Así que Pedro Pierluisi esta mañana dijo que lo que sacó de su habitual tono pausado, usted sabe que Pierluisi como que habla suavecito, dijo fueron unas declaraciones del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, y doctores que están pidiendo que se atienda la trisis de la salud en la isla y fuga de profesionales. Díaz Vélez reclamó al gobierno y a la legislatura que tomen acción ante la fuga de médicos y ha advertido de la posibilidad de otro verano del 2019 que terminó con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevarez de protestas en las calles y de supuestos vínculos de las aseguradoras con políticos. Frente a las expresiones, Pierluisi se molestó y lo dejó muy bien en evidencia. El tono, las generaciones, las expresiones que rayan, en los insultos sobran, esa no es la actitud, indicó con sequedad, mientras se encontraba a las afueras del Centro de Investigación en Ciencias Moleculares de la Universidad de Puerto Rico en Oriopiedras, donde acudió a una actividad y dijo, agregó, que aquí mi administración ya tiene una trayectoria defendiendo a la clase médica, litigamos el asunto de los incentivos y lo llevamos hasta el primer circuito de Boston y desafortunadamente el gobierno no prevaleció y la Junta de Supervisión Fiscal insistentemente le ha puesto un paro a los incentivos y aquí la legislatura puso de su parte no deben generalizar. Sobre la falta de contratación de médicos nuevos aseguró que para todo puede haber medidas concretas que se están llevando a cabo y puso como ejemplo los cambios que se avecinan en el plan vital. Y refiriéndose a Díaz Vélez, dijo el que esté exigiendo una solución de un día para otro está totalmente fuera de lugar. Lo que yo estoy diciendo es que lo que se tiene que hacer es que se enfoquen en hacer propuestas.